Es momento de actualizar la información en vivo y en directo. Nos vamos a la calle y junto a... Nata Cáceres. Contigo, Nata. Buen día. Sí, buen día, Alexis. Buen día a todo el equipo de mini periodistas que hoy nos acompaña también desde estudio. El saludo correspondiente para ellos. Buen día, Nata. Es así, estamos aquí en Asunción. Muy buenos días. En la Escuela Básica 409, República Federal de Alemania, donde el presidente de la República va a llevar parte de su agenda en esto que se denomina, ya por el Día del Niño, cuentos con el presidente fomentando el amor por la lectura. Estará presente el presidente de la República en compañía también de la primera dama. De momento, las autoridades que ya llegaron son el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, y también el ministro de la Niñez y la Adolescencia. Y si me permite, me voy a acercar ya al ministro de Educación y Ciencias. Brevemente, ministro, estamos de Bío para C9N. Antes que nada, muy buenos días. Si nos podía hablar un poquito ya acerca de esta actividad y del desafío también que van a tener para los primeros 100 días de gobierno. Sí, sí, muy buenos días. Realmente estamos felices que nuestra primera acción al llegar sea trabajar con los chicos, venir a compartir con ellos una mañana de cuentos, una mañana de reflexión, de lectura. Y queremos promover la lectura y la comprensión lectora en todas las escuelas de la República. Así que empezamos dando el ejemplo y estamos viviendo esa fiesta hoy aquí. Ministro, ¿cuál va a ser el mayor desafío de su cartera? Y es una cartera compleja, por lo tanto tiene múltiples desafíos, ¿verdad? Uno de los más importantes, sin duda, siempre es el recurso, siempre es trabajar el presupuesto para el año que viene. El segundo gran desafío es trabajar con los docentes, juntos con ellos, al lado de los docentes, poniendo al docente en el centro. Por lo tanto, formar y capacitar y preparar esas formaciones es otro de los desafíos. Llegar al aula es un desafío a través de proyectos como este, de ir a contar cuentos, pero de establecer también bibliotecas, entregar libros y establecer los programas lectoescritores que vamos a desarrollar. Es un desafío. También realizar algo en el área de las matemáticas para que los chicos puedan desarrollar el pensamiento lógico. Es otro de los desafíos. Y también, sin dudas, la escuela tiene 40 días para mejorar su infraestructura, digamos. Es decir, entre que termina la escuela y vuelve a empezar, pasan 40 días donde tenemos tiempo de hacer un arreglo de las infraestructuras para el inicio de la jornada del año que viene. Así que esos son los desafíos urgentes y todos múltiples, ¿no? Y hablando específicamente del desafío de la estructura, muchas veces la escuela es como algo que queda todavía pendiente, ministro, porque cada año lo diferente es gremios o sindicatos de docentes, es el reclamo que hacen con respecto a la solicitud. Sí, sí. Y la infraestructura también es una complejidad, ¿verdad? Porque hay colegios en donde no se puede intervenir, porque están en un sitio que no tiene una titulación, porque el municipio tiene que intervenir, porque el ministerio tiene... Entonces, hay un aspecto jurídico también que hay que mirar y que hay que revisar. Eso afecta a un buen número de escuelas. Ese es un punto muy importante. Y después la infraestructura que es variada, ¿verdad? Aquellas que necesitan simplemente un mantenimiento y aquellas que necesitan una reparación o una visión más profunda. Todo ese mapa lo tenemos y vamos a priorizar a aquellas que necesiten una reforma importante. Y estamos en ese proyecto que creo que en los 100 días ahora vamos a poder contarles con más detalle. Ministro, cuando miras al año que viene ya el tema de los kits escolares, ¿está eso garantizado? ¿Va a incluir también materiales de texto? ¿Cómo viene la mano? Y los kits, eso es interesante. Eso es algo que comienza mucho tiempo antes. O sea, para que se pueda realizar finalmente la entrega, ya empezó el proceso. Y el proceso no varía de un año a un año. Así que es parte de lo que ya nos adelantaba el ministro entonces de Educación y Ciencia, Luis Fernando Ramírez, con respecto a los desafíos de su cartera, mientras seguimos aguardando por la presencia del presidente de la República, Santiago Peña. Compañeros. Bueno, Nata, estamos pendientes de esa actividad. Mucha gente, Alexis, para la bienvenida. Expectativa. Sí, sí. Primer día de trabajo. Autoridades castrense de Educación, del Ministerio de la Niñez, de la Juventud, en fin. ¿Habrá dormido algo, Santiago Peña? Y se habrá podido... Empieza, está empezando su mandato. Creo que ha de estar con toda la energía. Y fíjate que los primeros días son intensos. Sí, totalmente. Y hay mucho seguimiento de los medios también, por lo menos en este primer tramo. Así es, se aguarda la presencia de Santiago Peña en esta escuela, en el barrio Las Lomas. Olvidé preguntarle, no sé si está escuchando todavía... Nata. Nata. Nata, ¿dónde mismo queda la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela acá? Ajá. Te digo el nombre de la plaza. Plaza de las Residentas. Ya. Doctor Molas López, sería la calle. Y Juan Max Boitner. Siete y media la actividad, ¿verdad? Siete y media, pero a lo lejos estamos escuchando ya algunas sirenas, así que probablemente ya esté a punto de llegar. Y vamos a mantener hasta la llegada, me parece, ¿verdad? Yo creo que sería interesante mantener conectados, Nata, en el sentido de que alguna declaración puede dar al momento de llegar. Es más, este tipo de llegada también trae consigo algún tipo de sorpresita, algunas perlitas. Cuando es nuevo, uno está más atento a todo. Sí. Realmente. Llega el presidente. Sí, estamos atentos, inclusive realmente bastante colorido también el recibimiento que tienen preparados los nuevos. Niños, que en la entrada principal formaron ya una especie de cordón. Algunos, inclusive los más pequeñitos, disfrazados de Spiderman, otros de Hulk, con la banderita paraguaya también en manos. Así que de verdad va a tener un buen recibimiento el presidente de la República. Y bueno, vamos a estar atentos también a cómo desarrolla su actividad en esta mañana. Y la verdad que va a necesitar de varios superhéroes para sacar adelante este país. Sí, sí, desde Spiderman hasta el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, por sobre todo, es el soporte político. Claro. Bueno, estamos expectantes, Nata, ¿sí? Dale, aviso cualquier cosita, estamos atentos. Sí, señor. Sí, señor.